Sí amigos, ya salió el nuevo trailer de Pinocho y ya, y hoy vamos a reaccionar a él. Así es, ya salió el nuevo trailer de esta nueva película de Disney, de esta nueva película de Disney Live Action, la última vez que, 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 eh, sacaron algo, Live Action, fue con la película que me gustó mucho, pero, eh, pero, la última vez, hace sí que, sacaron algo, Live Action en los cines, creo que fue el Rey León, eh, porque, ya, en, en febrero, se suponía que, iban a, sacaron algo en febrero, pero, por la pandemia, se agotó hasta septiembre, luego, hasta diciembre, y el cuarto de diciembre, la tuvimos en carteleo, eh, en Disney Plus, ya me han confundido, pero, esta, esta película, la van a sacar directo, a Disney Plus, el 8 de septiembre, y, eh, eh, ya estoy ansioso, ya no les comento mal, y, vamos a reaccionar. Robert Zemeckis es el director en esta película Tom Hanks como ya les había dicho se ve primer vistazo a Tom Hanks que esta noche divisiva has deseado una verdadera una dicha que soñé en un rayo de ilusión Pepe Grillo Pepe Grillo Pepe Grillo pepe Grillo al hada negra Pinocho. Pinocho. Se ve bueno. Se ve bueno. Fíjense, yo, yo pensé que iban a mostrar más, pero, pero, mostraron nada más a Ruperto. A Ruperto. Bien. Bien. Bien, Ruperto. Allí está Ruperto y nada más mostraron a Ruperto. También mostraron, a, a, también mostraron, por aquí está, a Pepe Grillo. No podía faltar, pero yo estaba pensando que iban a mostrar algo de Pinocho al final, como lo hacen, en las películas de Malware, decir Pinocho, y mostrar, mostrar, mostrar un primer vistazo a Pinocho, pero, no. Yo creo que, que se lo están guardando para un segundo trailer, ya, diciendo, muchas, escenas de, Pinocho, ja, 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 aquí no se ve, pero, en el, la portada de, la portada del, la portada del Tile, si, vean, vean. Ojos también, vean, 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 vean Y una buena referencia es cuando la hada canta la canción de Disney. Mi hijista Pepe y yo, como les decía, primer vistazo, la verdad, este vistazo no estuvo tan mal, pero hubiera preferido que mostrarla a Pinocho. Y yo siento que Tom Hanks hace un buen papel, pero como que en este está ahí, yo siento, pero como que se lo toma muy sencillo el papel. Y se lo toma muy, muy sencillo. No sé si sea el doblaje porque lo vi doblado, pero se lo toma muy sencillo. Así que, ¿qué les pareció este trailer? Recuerden que esta película se estrena el 8 de septiembre en Disney Plus.